Honey, don't stay mad. You gotta be natural. That's the trick. Can't you see? Si tú tienes gran simpatía, todos te darán su simpatía. Grandes satisfacciones habrá en tu vida, siendo como eres tú. Si tú sientes un sincero afecto, que para ti es lo perfecto. Ya deja de simular, de alardear, sé sólo cómo eres tú. Tal vez halagar a las damas, porque eso es algo muy natural. Pues si tú das amistad a las damas, ellas también te van a dar amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!